Juan Pablo Todo el mundo está a la expectativa de ver qué va a decir Juan Pablo después que su madre ha partido con el Señor. Antes que nada quiero darle muchas gracias a muchos que se han acercado y me han hablado, pero quiero dejarles saber algo muy importante. Cuando el pastor me llama, el primer sorprendido fui yo, pero le dije pastor hay algo que brota en mi corazón y yo le pido a Dios que esta noche no salgamos igual. Hay momentos donde Dios utiliza a una persona, a un árbol, a un pajarillo para hablarnos, pero cuando Dios utiliza su palabra, no miramos la vasija, sino lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Cuando el pastor Luis estaba orando, me sorprendió el espíritu porque yo dije Dios mío, él dijo un momento para que nosotros nos humillemos, para que tú puedas brillar. Y de eso se trata la palabra del día de hoy y quiero compartir algo con ustedes muy importante, muy importante. Yo creo que el Amanecer de la Esperanza ha sido una congregación creada por Dios en el corazón de Dios, en el tiempo de Dios. Pero ahora en este tiempo, en el mes 12 del año 22, Dios quiere darnos una palabra que nos recuerda quienes somos para Él. No solamente el Amanecer de la Esperanza, sino la Iglesia de Cristo en el mundo entero. Y existe la seriedad de lo que Dios quiere impartir porque cuando yo oré al Señor, le dije, Señor, si esta es tu palabra, tú me la vas a confirmar. Y fui sorprendido. Fui sorprendido. El día primero de este mes, es decir, el día primero de diciembre, estamos en el mes de diciembre, es decir, mes número 12. Nosotros hemos aprendido que el número 12 es número de gobierno. Y hoy es día 8. Reinicio. ¿Sabes que existe un reinicio para cada uno de nosotros en este día? En el mes 12. En el tiempo donde las naciones celebran las Navidades, nosotros celebramos a Cristo. Nosotros aquí celebramos a Cristo. Hay algo muy hermoso que sucedió en Colombia. El Señor me habla y me pone en el corazón viajar el día domingo, noviembre, casi el final de noviembre. Y me dice, es tiempo de viajar. Tu madre pronto va a partir. Y el día antes, el día 30 de noviembre, me encuentro yo más o menos a las 2 y 30 de la mañana, mirando ciertas cosas que mi mamá tenía en su cuarto. ¿Y saben qué encontré? Esta Biblia. Esta Biblia. Y yo decía, guau, ¿qué hace mi Biblia en la biblioteca de mi mamá? Bueno, tengo varias Biblias, pero esta es una de las Biblias. Esta Biblia yo la utilicé en el año 2006 y 2007. ¿Cuántos han leído toda la palabra? Desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sabes que el Señor me mostró que necesitamos como iglesia leer su palabra? Y yo empecé a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. Y yo, guau, pero aquí todo está marcado. Y eran tiempos muy especiales para mí. Yo estaba recién venido al amanecer de la esperanza. Ya he llegado en el año 2005. Como muchos de nosotros llegamos. Y adivinen qué persona fue la que Dios utilizó para traerme al amanecer de la esperanza. Mi mamá. Mi mamá fue la que Dios usó. Y hoy también tengo otra mamá por ahí. Se llama Alda. Por ahí está la hermana. Dios utilizó aquella amada también para traerme a esta casa. Porque mi mamá era muy amiga de ella. Y las mamás hablan mucho. Y ella le dijo, tengo un hijo que necesita. Aunque yo nací en el Evangelio. Mi mamá me crió desde pequeño. En una casa donde se adoraba al Señor. Y mi mamá nos leía la Biblia. Aquellas Biblias ilustradas. Que tienen muñequitos y figuras. Para que el niño entendiera. Así crecí yo. En una casa donde las noches mi mamá nos reunía para leernos la palabra. Pero cuando yo llego a Colombia y me encuentro con esta Biblia. Sucede algo muy increíble. Porque yo le dije, Señor. Tú me has dado una palabra. Y cuando el pastor Rámez me llama. Yo le dije, amén. Es más, tengo una palabra. Y sabes que hace unos días atrás habíamos tenido un tiempo precioso con los jóvenes. ¿Cuántos son jóvenes aquí? A ver. Wow, pero hay unos que me están levantando de la mano. ¿Qué parece? Ok, espérate. Vamos a hacer algo. ¿Sí? Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Y es muy profético lo que está sucediendo en este momento. Porque por esa puerta no vamos a salir iguales. Voy a hacer una pregunta otra vez. Por favor, quiero que sean sinceros delante de Dios. ¿Cuántos de ustedes son jóvenes? Wow. Y sabes por qué muchos que tenemos. Yo levanté mis dos manos. Y mis pies. Porque a pesar de que tengo casi 50 años me creo como un joven. El otro día estaba aquí con los jóvenes y corrí más que ellos. Fue un tiempo muy precioso. ¿Y sabes por qué me pongo aquí? Porque justamente aquí en este momento. Aquí en este lugar. Fue donde fuimos tocados aquella noche con los jóvenes. Nunca más fuimos iguales. Salimos por esas puertas cambiados. Y Dios está levantando una generación. Y cuando Dios dice una generación, no importa la edad. No importa que tengas 40, 50, 60, 70, 80. Mi mamá tenía 75 años y andaba como una joven predicando el evangelio. ¿Cuántos somos jóvenes? ¿Sabes que el joven tiene mucha fuerza? Ahora les pregunto, ¿cuántos somos viejos? Dice la palabra que hasta en los tiempos de tu vejez. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Verdad? Y tendrás las fuerzas. ¿Verdad? Bueno, vamos a empezar la palabra. ¿Listos? Vamos a montarnos en el tiempo de Dios. Vamos a decirle, Señor, habla mi corazón. Como decía el Pastor Rocha, en modo de aprender. Dios me volvió a traer justamente este año. No sé si se dieron cuenta en el mes que el Pastor me presenta una vez más. ¿Qué mes era? ¿Ustedes se dieron cuenta qué mes era? 4 de septiembre. ¿Y qué significa septiembre para la Mesía de la Esperanza? ¿Qué pasa en septiembre? ¿Qué celebramos en septiembre? Amén. Pero al mismo tiempo celebramos de que en un nuevo ¿qué? Un nuevo año. Yo entré otra vez en un nuevo año. Y de repente Dios nos habla y le voy a hacer un poquito de memoria. ¿Cuántos tienen buena la memoria? ¿Qué fue lo...? Ahí me levantó Mateo la mano. Mi hijo Mateo. Bueno, le voy a hacer memoria a lo que Dios nos ha hablado. ¿Sabes que en el mes de septiembre es el tiempo que Dios ha dado a esta casa? Porque lo que Dios da a esta casa no solamente nos impacta a nosotros sino que impacta también a las naciones y a la iglesia de Cristo en las naciones. Pero particularmente pienso que Dios tiene algo que está sucediendo en este tiempo porque estamos viviendo tiempos del fin. Y Dios quiere que su iglesia esté preparada. Pero Dios nos habla en el mes de septiembre acerca de una ¿qué? ¿De una qué? De una primavera. ¿Qué sucede en la primavera? ¿Qué sucede en la primavera? Empiezan a nacer las flores. Los colores son muy diversos. Hay mucha diversidad. Los pajarillos cantan y empieza a renacer otra vez. Existe un cambio del invierno a la primavera para llevarnos a lo que es el verano. Pero cuando llega la primavera existe un cambio muy, muy pero muy tremendo. Cuando viajamos a Pukipsi hemos visto los cambios y de repente empezamos a ver como si los árboles quedaran muertos sin hojas. Pero cuando la primavera llega todo el mundo se alegra y empiezan a nacer las flores y el día ya se empieza a alargar. Amanecer de la esperanza. Quiero recordarte algo. Es un nuevo tiempo no solamente para nosotros sino para la Iglesia de Cristo en las naciones. Mira lo que encontré en esta Biblia. No sé si se acuerdan de esto. ¿Sabes que antes nos regalaban o teníamos un separador de hojas? ¿Se le llama así? Este dice y esta es la palabra. ¿Sabes que cuando yo estaba en Colombia para mí fue un tiempo muy difícil? Muchos me preguntaban ¿Cómo puedes estar tú tan fuerte en un tiempo tan doloroso? Tan, entre comillas, oscuro. ¿Sabes que me decía Dios? Tenemos que ser luz en medio de tinieblas. Tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. ¿Sabes qué dice aquí? Te lo voy a leer. ¿Alguno tiene uno de estos? No sé si la cámara puede enfocar. A lo mejor están ahí viendo las naciones. No sé si lo pongo de este lado. Vamos a hacerlo así. Y yo te lo voy a leer pero quiero también que los hermanos lo vean porque no creo que lo puedan ver. Es muy pequeño. Y si no lo pueden ver yo lo voy a leer. Y si puedes escucha lo que te voy a decir. Dios nos quiere recordar una vez más como iglesia ¿Cuál ha sido una de las palabras más importantes que Dios nos ha dado a través de los años? Pero hoy Dios quiere recordar el amanecer de la esperanza lo siguiente. Y está escrito aquí. Es más, lo voy a buscar acá también. Isaías si lo puedes buscar conmigo. Ah, ya saben ya van a predicar ustedes en vez de yo. Después le voy a comentar qué significa esto. Voy a poner acá. Isaías Libro de Isaías Profeta de Dios Capítulo 60 y ahí está la palabra confirmada por el Señor varias veces y dice Levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque he aquí que tinieblas cubrirán porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones más que más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Aleluya Aleluya amanecer de la esperanza Dios te recuerda esta fue una palabra que yo te di y pondré mis ojos y pondré mi corazón sobre ti pero no es solamente una palabra para nosotros Dios le está hablando a la iglesia en el mundo entero levántate y resplandece levántate y resplandece porque hay mucha oscuridad porque estamos viviendo tiempos finales cuánto dolor no ha habido en la tierra en estos dos últimos años cuántos a ver si me pueden levantar las manos cuántos hemos perdido seres queridos pero seres queridos amados hemos perdido seres queridos qué sucede cuando perdemos a alguien existe mucho qué y sabes qué produce el dolor quebrantamiento cuando Dios quiere hacer algo Dios a veces nos tiene que quebrantar sabes que yo he sido muy quebrantado sabes que en el mes de marzo del 2021 es decir el año pasado mes de marzo mes 3 Dios me habló Juan Pablo Juan Pablo necesito que regreses a casa y que estés en casa porque necesitas levantarte y ser luz en tu casa con tu esposa y con tus hijos llamo al pastor Radamés le digo pastor esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón hablamos por meses por tiempo es más fue el tiempo que yo más hablé con mi pastor yo creo que él ha testificado en las predicaciones de lo duro que fue pero también lo fue para mí y cómo es posible que Dios pueda decir una cosa y después revertirla si se pusieron a pensar de eso cómo es posible que Dios diga algo y después diga no ahora haz esto sabes que yo a veces no entendía y a veces no entiendes cuando a veces Dios hace cosas sabes que Dios nos ha hablado otra vez del pastor Rámez que Dios iba a hacer cosas extrañas pero extrañas a nuestro parecer pero no son extrañas para Dios Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos su palabra permanece él es Dios real él es el Dios que te formó y me formó en el vientre de nuestra madre sabes que el pastor Galindo cuando estuvo aquí cuántos se acuerdan del pastor Galindo él fue el que trajo la palabra de la primavera y hubo algo muy hermoso que Dios trajo a través de él y nos sentamos a hablar y le pregunté pastor cómo es posible porque yo sé que Dios me habló para salir del amanecer marzo del 2021 pero hay cosas que a veces no entiendo cómo es posible que Dios me diga ahora vas a regresar y estaba literalmente tocando el piano en la otra congregación por cierto que los amo mucho y me aman mucho y somos un cuerpo en Cristo pero el Señor me dice estaba tocando el piano y el Señor me dice es time to go back de la noche a la mañana Dios hace cosas ¿qué le dijo Dios a Abraham? ¿cuál fue el mandato que le da a Abraham? ¿entrégame qué? entrégame a Isaac tu hijo no fue un mandato ¿y qué hizo Abraham? él obedeció ¿cuántos sabemos obedecer a la voz de Dios? aunque vaya en contra de nuestro entendimiento ¿cuántos están dispuestos a obedecer a Dios? ¿seguro? a ver ¿cuántos están dispuestos a obedecer a Dios? wow ahora sí iglesia que estás escuchando necesitamos obedecer a Dios aunque a veces no entendamos ¿y sabes qué fue lo lindo? que obedecí a Dios ¿sabes cuántos meses pasaron desde que yo salí de esta casa hasta que Dios me hablara que tenía que volver a regresar? yo salí de esta casa en el año 2021 en el mes de marzo y este año en el mes de marzo estaba el pastor Juan Carlos Parra aquí predicando habían pasado exactamente 12 meses ahí estaba yo de aquel lado justamente por donde estaba con mi esposa y mis hijos y yo no paraba de llorar porque el Señor me había hablado tienes que regresar ese mismo día yo no estaba planeando regresar porque Dios nos había colocado en casa y en una congregación preciosa en Long Island y estando sentado allí yo lloraba estaba muy quebrantado porque Dios me había hablado y le iba a decir pastor yo siento que yo necesito regresar ese mismo día el pastor Juan Carlos Parra no sé si se acuerda habló mucho sobre lo que es ser fieles a lo que están haciendo en la casa y empezó a decir a uno de cada uno de los pastores a cada uno los llamó y les dijo sed fiel sigue siendo fiel a esta casa sigue siendo fiel y hoy nos dice amanecer de la esperanza sigue siendo fiel siervo sierva que estás aquí sigue siendo fiel habían pasado cuantos meses desde que yo había salido doce meses ese mismo día a uno de los pastores acá Dios le da un sueño que yo iba a regresar me lo dijo ese día yo no puse mucha atención pero Dios me había empezado a hablar pero vamos a volver a la parte donde Dios le habla a Abraham y vamos a volver otra vez a lo que Dios nos está hablando en el día de hoy que es levántate y resplandece pero vamos a escuchar esto bien importante porque esto no solamente es para nosotros en esta casa sino también para la iglesia en Cristo sabes que Dios quiere no sacrificios sino obediencia Dios quiere que seamos obedientes a la voz de Dios Abraham Dios le dijo entrégame a tu Isaac pero que dijo Dios después a Abraham cuando estaba listo para matarlo no lo que ah no cambió Dios entonces la palabra a veces tenemos que conocer a Dios porque Dios es soberano Dios hace como Él quiere donde Él quiere como Él quiere y con Él quiere Él es Dios Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra Él es el Dios que nos formó y si Él es tu Dios Él es tu Padre somos hijos de Él ¿cuántos tienen un padre y una madre? ¿cuántos son hijos? ¿cuántos son hijos? ¿cuántos escuchan al Padre y a la Madre ¿cuántos le obedecemos a la Padre y a la Madre? Mathew levanta la mano Mathew Mathew y David también está por ahí sí es importante obedecer a Dios cuando Dios me habla de regresar en el mes de marzo habían pasado exactamente 12 meses gobierno de Dios después viene el Señor mientras yo tocaba el piano en el mes de agosto de este año mes 8 reinicio me dice es tiempo de regresar pasó Dios me habla en el mes 7 julio es más estuve en el jubileo con vosotros estuve adorando al Señor puso en mi corazón estar con vosotros pero en ese tiempo yo no sabía que iba a estar todavía de regreso pero fue un tiempo muy hermoso porque sentí que el pastor me hablaba a veces hay cosas que no entendemos pero hay cosas que Dios hace que a nuestro parecer es extraño pero que desde arriba le dice esto es perfecto porque aquí yo te muevo aquí yo te echo a la izquierda aquí te llevo a la derecha por aquí te abro puertas pero por aquí te cierro puertas Dios es real aprendamos a escuchar la voz de Dios sabes que mi madre cuando ella parte con el Señor yo estaba ahí con ella es más grabé el video yo no sé cómo hago porque yo no sé mucho de grabar y de estar en pero en ese momento sentí el Señor grabar y me puse a orar la tenía agarrada de la mano mi papá estaba del otro lado de la cama las tenemos agarradas y mi mamá con los ojos cerrados y yo levanto mi mano al Señor y estoy grabando sin ver que estoy grabando me pongo a orar y en el tiempo de oración mi madre parte con el Señor ella estaba respirando pero en el momento que yo abro los ojos digo amén 10 y 20 de la mañana día 1 mes 12 día 1 mes 12 a las 10 y 20 de la mañana pero qué lindo es Dios Dios me había anunciado a través de sueños que Él se la iba a llevar pronto y en ese momento que yo levanto mis manos al Señor Padre la entrego en tus manos y fue una oración hermosa no la voy a repetir pero no llega al caso lo importante es que estaba en el momento perfecto en el lugar perfecto porque escuché la voz de Dios para ir y estar allí en ese momento y la noche anterior me puse a revisar los libros que ella tenía en la biblioteca y encontré la Biblia y dentro de la Biblia encontré este mensaje y este mensaje ya Dios me lo había puesto es más lo tengo apuntado acá este fue un mensaje que yo había escrito para los jóvenes pero no me dio tiempo para hablarlo pero Dios sabía que era para nosotros en esta noche vamos a la palabra vamos a leer juntos entonces Isaías capítulo 60 vamos a ahora sí a empezar acuérdeme que hay un testimonio que tengo que hablarles lo voy a decir al final si se me olvida me lo recuerdan sobre esto sobre esto por eso lo puse acá para acordarme vamos a leer una vez más Isaías 60 dice la futura gloria de Sion dice levántate y cuando Dios dice levántate es porque hay algo que está sucediendo o estás sentado o estás acostado o estás durmiendo levántate iglesia hoy Dios te dice levántate levántate pero sabes que le añade y dice algo más resque resplandece levántate resplandece por qué porque ha venido tu luz sabes que nosotros no tenemos luz propia nosotros no podemos brillar el único que brilla es Dios el único que resplandece nuestras vidas es Dios la luz que yo tengo en mi corazón es Él Jesucristo vino a la tierra para ser luz del mundo y Él es la luz del mundo pero Él también dice vosotros sois la luz del mundo pero no porque nosotros tengamos luz propia porque no tenemos nada que dar qué podemos hacer si somos solamente los pámpanos alejados de Él nada podemos hacer y dice levántate y resplandece cuántos están resplandeciendo hoy en sus casas en sus hogares en sus trabajos en sus estudios en el ministerio cuando cantamos cuando adoramos cuando tú te reúnes con Dios en las noches en tu casa y tienes tiempo con Él sabes que para poder tener la luz de Cristo en nosotros es más qué le pasó a Moisés cuando estuvo cerca de Él cara a cara que le entregó los mandamientos que sucede con Moisés viene con un resplandor en el rostro pero Él no se había dado cuenta así debemos de pasar nosotros resplandecer de tal manera que no nos demos cuenta porque la gente lo que tiene que ver es a Cristo en ti y en mí la gente lo que tiene que ver es brillar la luz de Cristo en ti y en mí mira lo que dice porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti bien importante el versículo 2 lo vamos a leer juntos porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra qué tiempos estamos viviendo qué tiempos estamos viviendo amanecer de la esperanza por eso es que Dios hoy nos dice y nos recuerda levántate y resplandece porque estamos en tiempos finales no sabemos el día ni la hora pueden pasar un día cien días un año dos años mil años pero dice la palabra que estamos en principio dolores quizás aún no es el fin pero Dios puede hacer lo que Él quiera porque Él es soberano Él puede venir en cualquier momento pero nosotros como iglesia necesitamos estar preparados y no solamente necesitamos estar preparados necesitamos tener la luz de Cristo para que la gente afuera pueda ver lo que tenemos y esa luz que tenemos es Cristo Jesús para que ellos puedan ver que en nuestros hogares existe una luz existe algo diferente que cuando tú camines que cuando tú saludes que cuando tú le hables a alguien puedan ver el amor de Dios en ti que cuando tú des un abrazo que cuando tú saludes puedan decir ¿qué tiene este? ¿qué tiene este? ¿por qué aquí que tinieblas cubrirán la tierra? ¿cómo está la tierra ahora? movimientos que se levantan para ir en contra de los estatutos que están escritos aquí hombres con hombres mujeres con mujeres y lo ven como si fuese normal porque a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo en las escuelas se promueve en las universidades se promueve en las calles lo promueve en la televisión está infectado el sistema tiempos como los tiempos de Noé y dice el Señor en esta noche ¿por qué aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones? pero aquí existe un pero bien grande amanecer de la esperanza más sobre ti amanecerá Jehová pero también dice algo muy importante y sobre ti será vista ¿qué? su gloria nada de nosotros ¿verdad? sobre ti será vista su gloria amanecer de la esperanza iglesia de Cristo en las naciones sobre ti amanecerá Jehová sobre ti será vista su gloria dice ¿y andarán las qué? las naciones a tu luz y los reyes ¿al qué? al resplandor de tu nacimiento sí vamos a tener un tiempo para mirar alrededor y ver realmente lo que está sucediendo hoy en Nueva York en las naciones en Rusia en Europa en Norteamérica Centroamérica Suramérica en toda nación tribu y lengua es para temblar ¿sabes qué? es para temblar pero el que está con Cristo está seguro no hay temblor el que está aquí con el Señor estamos seguros marchamos firmes porque la luz que tenemos la luz que tenemos ilumina el camino por donde debemos de caminar para nosotros ser luz en medio de tinieblas amanecer de la esperanza necesitamos ser luz Dios levantó esta iglesia en el Bronx ¿qué era el Bronx cuando esta iglesia se levantó? ¿qué era el Bronx? ¿y qué es el Bronx ahora? no es perfecto pero aquí hay algo que está sucediendo aquí hay algo que cuando ven a los hermanos venir los hermanos respetan los que están allá afuera respetan porque tenemos la luz y no porque nosotros seamos nada porque ellos ven algo diferente te voy a preguntar ¿la gente está viendo algo diferente en ti? ¿o te pareces a la oscuridad que no pueden ver nada en ti? porque cuando no hay luz es simple hay oscuridad o eres o estás en luz o estás en tinieblas no hay no hay lugar gris para el cristiano somos luz porque somos de la luz somos de Cristo Jesús y debemos andar en luz ¿por qué? porque Él es luz de tal manera que el mundo pueda ver a Cristo y a un Cristo resucitado viviendo en ti el mundo ha llegado a un caos total tsunamis pandemias pestes muertes enfermedades enfermedades de salud emocional ¿cuánta gente no solamente sufre hoy en día durante la pandemia te lo puedo decir que se ha aumentado el problema emocional en las vidas ansiedad estrés peleas contiendas ves manejando a alguien ¿qué pasó? parecen entre comillas como locos manejando hay que tener luz hay que ser luz en medio de tinieblas amanecer de la esperanza en esta última década hemos visto como el mundo ha cambiado se aprueban leyes en contra de los estatutos y mandamientos que Dios ha establecido en su palabra el aborto lo cual a la final viene por consecuencia del pecado ya sea por fornicación o adulterio o desorden en las vidas la apostasía en las iglesias está rampante en estos días iglesia yo le doy gracias a Dios por el amanecer de la esperanza porque existe la luz de Cristo a través de la palabra hemos crecido hemos vivido ciertas cosas que nos hacen entender que Él es el que tiene que brillar en su iglesia que a Él es el que debemos dar la gloria que no podemos poner los ojos en los que están puestos acá arriba hemos aprendido de que Él es el único digno de la gloria el único digno del honor al único digno que podemos adorar y exaltar no existe humos ni luces presentando a un hombre existe solamente Cristo iglesia iglesia de las naciones solamente puede existir Cristo en la iglesia Él es el que debe de brillar Él es el que debe dejarse ver mira lo que dice aquí Mateo 24 37 al 39 Mateo perdón Mateo 24 sí Mateo 24 del 37 al 39 más como más como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron y no qué y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del Hijo del Hombre por eso Dios necesita hombres como Noé hoy en día tú y yo necesitamos resplandecer en este tiempo y no importa no importa lo que la gente diga tú eres un hijo de Dios yo soy un hijo de Dios pero cómo puedes resplandecer si no pasas tiempo al lado del que resplandece la única manera que podemos resplandecer es estando pegados al lado de quién de nuestro Dios en ayuno en oración leyendo su palabra estando en los cultos estando unidos exaltando el nombre de Dios aquí en nuestras casas en nuestras vidas casándose y dándose en casamiento como cualquier cosa como un día cualquiera de repente vino el tiempo y no entendieron dice el verso 39 y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así también será la venida del Hijo del Hombre ¿sabes qué es oscuridad? alguien dijo algo importante por aquí ausencia de luz yo te pregunto ¿hay ausencia de luz en tu vida? y me pregunto a mí mismo porque Dios hoy nos quiere regresar a esa palabra levántate y resplandece ¿hay ausencia de luz en nuestros hogares? ¿hay ausencia de luz en el trabajo donde estamos? ¿hay ausencia de luz en la iglesia de Cristo a veces? solamente pregunto ¿oscuridad es eso? ¿ausencia de luz? pero aunque sea una luz que se levante la gente puede ver el camino cuando el sol sale en la mañana podemos ver donde vamos cuando hay luz podemos caminar con seguridad cuando tú tienes la luz de Cristo en tu vida puedes caminar con seguridad puedes tomar decisiones excelentes puedes caminar sabiendo de que Dios está contigo porque Él es la luz que alumbra tu camino dice luz lámpara es a mis pies ¿qué? lámpara es a mis pies tu palabra ¿y qué? y lumbrera mi camino aleluya esa es la luz a la cual debemos caminar está todo aquí oh si se lo vas a dar dáselo fuerte es para Él Él es la luz Él es la luz comienza a resplandecer por encima de toda oscuridad que te rodea comienza a vencer lo que antes no podías vencer Dios te llamó a resplandecer así que levántate iglesia y resplandece que Cristo está con nosotros pero hay un consejo que Dios nos quiere dar vámonos a primera de Juan 2 primera de Juan capítulo 2 hay cosas que a veces la iglesia se distrae y por eso hoy Dios viene a recordarnos levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti primera de Juan capítulo 2 del verso 15 en adelante no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él verso 16 porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo eso es oscuridad los deseos de los ojos los deseos de la carne la vanagloria la vanagloria de la vida no provienen del que? del Padre sino del que? por eso necesitamos ser luz y el mundo pasa y sus deseos verso 17 pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre cuando andamos en luz estamos totalmente divorciados del mundo necesitamos estar divorciados del mundo de los placeres del mundo de la carne los deseos de la vanagloria cuantas veces Dios no nos ha hablado a través del Pastor vanagloria es orgullo es orgullo no provienen del Padre vámonos a Gálatas capítulo 5 y esta parte que vamos a leer es bien importante esto está en el libro que el Pastor escribió y Dios quiere hacer una pausa en recordarnos amanecer de la esperanza levántate y resplandece porque ha venido tu luz pero hay cosas que Dios nos ha hablado que a veces se nos olvidan y están en su palabra pero también hay ciertas enseñanzas que Dios nos ha dado a través del libro la vida en el espíritu y esta es una de ellas Gálatas 5 el 16 al 23 las obras de la carne y el fruto del espíritu verso 16 Gálatas 5 verso 16 estamos juntos amén digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais pero si sois guiados verso 18 pero si sois guiados por la luz por Cristo por el espíritu santo de Dios si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne manifiestas verso 19 son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas o sea que hay muchas cosas semejantes a estas muchas cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios entonces dentro de la iglesia dentro de la iglesia no debe haber adulterio no debe haber fornicación no debe haber inmundicia no debe haber lascivia no debe haber idolatría no debe haber hechicería no debe haber enemistades no debe haber pleitos no debe haber celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a esta en la iglesia de Cristo no debe existir esto porque somos que luz en el mundo existe esto pero en la iglesia no debe de existir lastimosamente la iglesia a veces está llena de esto iras pleitos contiendas disensiones herejías adulterio fornicación iglesia levántate y resplandece levántate y resplandece porque ha venido tu luz es un recordatorio y estamos hablando en el mes 12 donde supuestamente celebran la luz que es Cristo pero yo les dije al principio que Dios nos ha permitido celebrar a Cristo todos los días todos los días del año celebramos a Cristo y a Él celebramos porque Él es la luz que vino a nuestras vidas vamos al versículo 22 ahí mismo bien importante y bien lindo lo que Dios quiere hablarnos lo que viene es muy precioso el verso 22 dice más el fruto del Espíritu es que y sabe por qué me pongo cerquita de mi pastoria de Agoberto porque yo si soy luz tengo que amarte y debe ser un amor sincero pastor Luis si yo soy luz debo de amarte porque si estoy lleno de Cristo estoy lleno de algo tan precioso sabes que dice que el fruto o sea que es algo que tiene que estar en nosotros no es algo que tienes que producir yo no puedo producir amor pero si Dios está en mí y si soy luz yo puedo amarte yo puedo pedirte perdón eso es ser luz en la iglesia y me puedo acercar al pastor Juan Esteve Muriel se ha convertido en más que un hermano para mí me ha hecho llorar más de lo que tú no te puedas imaginar es más tenemos el mismo nombre no se rían Juan es un nombre muy precioso es más el pastor se llama Juan ¿sabes qué significa Juan? Dios es bueno Dios es bueno y tienes un nombre tan precioso que Dios te puso dice Esteban ¿saben quién fue Esteban? cargas mucha responsabilidad encima tuyo pero si yo tengo luz yo puedo decirte que te amo con todo mi corazón y no lo puedo fingir el amor no se puede fingir el amor brota el amor fruye pero es un fruto del Espíritu es un fruto del Espíritu porque Dios es amor entonces yo me puedo acercar a ti y decirte mi amada hermana te amo con sinceridad Edgar I love you so much and you know it right I cannot see his facial expression because he has a mask on no puedo ver la expresión porque tiene la máscara el amor no se puede fingir el amor es un fruto del Espíritu pero dice más el fruto del Espíritu es amor y que gozo gozo en el Señor aunque aunque estemos en problemas en situaciones en todo tiempo te alabaré lo cantamos ahora no puedo ni cantar en todo tiempo te alabaré gozo sabes que también dice fruto del Espíritu para hacer luz necesitas tener todo esto paz sabes que me dio paz con la partida mi madre Dios Dios me dio paz porque ella fue elevada a un precioso lugar a un precioso lugar a lo cual todos nosotros vamos al cielo es la promesa que nos dio a través de su Hijo Jesús que Él murió en una cruz por ti y por mí pero no solamente murió sino que resucitó y está sentado a la diestra del Padre y Él viene pronto por su iglesia pero necesita una iglesia lista preparada llena de luz llena del Espíritu llena del fruto del Espíritu amor gozo paz paciencia benignidad benignidad cuantos tenemos benignidad benignidad mira lo que dice bondad cuantos somos buenos levanten las manos y dice fe más el fruto del Espíritu vamos a volver una vez atrás antes de llegar a más más el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad cuantos somos buenos los unos con los otros cuantos nos amamos la iglesia de Cristo tiene que ser luz y dice paz paciencia benignidad bondad que fe y después dice mansedumbre cuantos somos mansos sabes que ser luz es ser manso manso mira Juan Pablo no me gusta como como me trataste ay hermano perdóname manso mansedumbre aceptar y reconocer cuando hemos fallado si yo tengo a Cristo en mi corazón es fácil si estoy cerca de Dios es fácil mira esta siguiente que lindo templanza cuantos tienen templanza saben lo que significa templanza una sola pieza dominio propio ser como Cristo sabes que Dios lo que hoy nos está hablando para tu poderte levantar en medio de este tiempo necesitas ser luz como Él es luz y ser así templanza contra tales cosas no hay ley ahora vamos a lo siguiente que hermoso es Dios hemos hablado de las obras de la carne ¿verdad? son muchas y Dios quiere que nada de eso esté en su iglesia nada de eso esté en su iglesia pero que la iglesia esté llena del fruto del Espíritu ¿sabes que sucede en la primavera? hay mucho fruto empieza a nacer el fruto y Dios necesita llenar su iglesia del fruto del Espíritu para que podamos ser luz en medio de las tinieblas porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti Él está aquí yo yo si soy hijo de Dios puedo ser luz en medio de tinieblas porque si yo tengo a Cristo en mi corazón ellos van a ver a Cristo en mí y lo van a ver en ti es importante que la iglesia de hoy se levante para decir aquí nosotros no nos vamos a ir con las mismas corrientes del mundo pero nos levantaremos para ir en contra de todo lo que se levante y todo lo que se ha establecido en contra de Dios y no para que nos levantemos con una pancarta allá afuera decir no a esto no a esto no a lo otro no es para que vivamos a Cristo en nuestras vidas hoy la iglesia y la juventud los hombres las mujeres debemos estar firmes en Cristo Dios es la luz y el vino al mundo a través de Jesucristo y Él nació en un lindo lugar pero muy humilde y creció y levantó a cuantos discípulos doce aunque obviamente hubo uno para cumplir el propósito de Dios de llevar a Cristo a la cruz pero Cristo venció la cruz y venció la muerte y por eso estamos aquí tú y yo vámonos a segunda de Timoteos capítulo 3 segunda de Timoteo capítulo 3 mira lo que está sucediendo allá afuera el carácter de los hombres en los postreros días vamos a leer segunda de Timoteo capítulo 3 verso 1 en adelante también también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos que no lo digo yo lo dice su palabra nuevo testamento segunda de Timoteo capítulo 3 también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismo ávaros sabes lo que es ávaro orgulloso y de qué nos está hablando tanto porque crees que Dios está insistiendo tanto en esto porque Dios está preparando una iglesia para la primavera porque va a llegar un tiempo donde no vamos a caber aquí pero necesitamos ser luz en medio de tinieblas porque va a venir gente del norte del sur del este y del oeste pero Dios tiene que encontrar una iglesia preparada lista una iglesia que está apegada a Cristo una iglesia que sabe quién es Dios una iglesia que está llena de la luz de Cristo para poder resplandecer en medio de la oscuridad dice verso 2 porque habrá hombres amadores de sí mismos ávaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural verso 3 implacables calumniadores intemperales perdón intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella cómo puede saber que la niegan porque aparentan ser pero no hay fruto dice la palabra Dios por sus frutos que amor gozo paz paciencia benignidad bondad no dije now en inglés es ahora eso es lo que Dios espera a nosotros para poder ser luz necesitamos ser lo opuesto a esto y dice sin afecto natural verso 3 implacables calumniadores intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos infatuos amadores de los deleites más que de Dios que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a estos evita verso 6 porque de estos son los que se meten en las casas y llevan y ahí sigue hablando de un montón de cosas pero vuelvo y te repito necesitamos levantarnos y ser luz en medio de tinieblas el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob el Dios que hizo los cielos y la tierra hoy nos está llamando para que te levantes y resplandezcas la luz elimina la oscuridad que está en el mundo la luz de Cristo elimina la oscuridad que está en el mundo que brille Jesús y que brille solo Él lo acabamos de cantar sabes que por el Espíritu sentí leerte algo y quiero que me pongas atención esta canción la cantamos muchas veces pero es bueno meditar en lo que dice Cristo eres la luz del mundo eres el sol de justicia que nunca deja de qué que nunca deja de brillar Cristo tu luz no avergüenza tu luz nunca condena es decir nosotros no estamos aquí para condenar nosotros estamos aquí para amar nosotros estamos aquí para dar luz para amar para dar al necesitado para restaurar al que está quebrado al que está caído la iglesia de Cristo está llamada a ser luz Cristo tu luz no avergüenza tu luz nunca condena solo muestra que tu gloria esta generación cuando se expone a tu luz y cada nación responde a tu voz que hermoso sea la luz en este lugar y que significa este lugar en mi en este lugar sea la luz y mira que lindo lo que dice aquí cuando hay luz todo seque aleluya cuando estaba cantando yo decía Dios mío a veces no sabemos lo que cantamos sea la luz en este lugar sea la luz y todo se ordena porque cuando hay luz puedes ordenar pero si hay oscuridad no puedes ordenar cuando hay oscuridad en el hogar no puedes ordenar y voy a decir algo importante pero voy a terminar aquí dice sea la luz en este lugar sea la luz y todo se ordena sea la luz y hágase tu voluntad sea la luz en este lugar sea la luz y todo se ordena sea la luz y hágase tu voluntad Cristo eres la luz del mundo pero a veces no sabemos lo que cantamos que increíble sabes que cuando estuve en Colombia sucede algo muy peculiar mi mamá me dejó una herencia y ya pronto vamos a terminar no sé si el pastor Juan Esteban me acompaña en el piano no he terminado pero vamos a ir descendiendo sabes que ella me dejó una herencia sabes que es la mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos a Cristo y esa fue la herencia que ella me dejó a Cristo y por eso es que hoy puedo estar aquí hablando de Cristo porque ella me enseñó ir a Cristo porque esa es la herencia que ella me dejó pero aparte de eso como Dios te dirija tú eres me dejó una casa me dejó una casa y está paga por completo no me dejó deudas sabes que mi mamá no dejó deudas aquí en la tierra ni un peso no había deudas en su vida no le debía nada a nadie ella vive en un pueblo o vivió en un bueno ella nació en Colombia cuando se encontró con Jesús su vida nunca más fue igual impactó a su esposo impactó a sus hijos cuando yo me pongo en la cama a ver las fotos que ella tenía encontré esta Biblia y encontré la señal de que esta era la palabra para nosotros en el día de hoy iglesia necesitas levantarte y resplandecer en estos últimos tiempos de oscuridad tú y yo necesitamos resplandecer sabes que ella me dejó una casa una casa que ella nunca vivió tenía dos casas que Dios le dio y esa casa en el 2018 ella me llamó Juan Pablo ven la quiero poner a tu nombre fui ella hizo todos los papeles la otra casa la puso a nombre de mi hermana y cuando ella parte con el Señor ya todo estaba ordenado desde el 2018 cuatro años antes cuando tú estás en luz tu vida está en orden tu casa está en orden tu esposa está en orden tus hijos están en orden cuando el Señor me mandó a salir hace un año atrás me dijo ves predícale a tu esposa tú piensas que tú has predicado verdad tú no estás listo tú tienes que empezar con tu esposa cuántos sacerdotes hay aquí que tienen esposas tú eres el pastor de esa esposa ella necesita escuchar la voz de Dios y el óleo baja a través de la cabeza sabes que me dijo Dios también sabes que me dijo Dios Dios que hermoso tocas el piano verdad no tanto como mi pastor Juan Esteban pero sabes que me dijo Dios tus hijos tocan piano tú le has enseñado a tus hijos piano pero somos sacerdotes en el hogar o no somos sacerdotes en el hogar hay luz en nuestros hogares o que es lo que existe peleos peleas iras contiendas o está el amor de Cristo amor gozo paz paciencia peninidad con tu esposa con tus hijos Dios hoy quiere que su iglesia viva en el fruto del espíritu que seamos luz que te recuerdes amanecer de la esperanza levántate levántate y resplandece mi mamá me dejó esta casa y sabes lo que sucede con esa casa bien importante lo que te voy a decir no se te olvide porque creo que esto te va a servir para que entiendas que no es una herencia lo que vale material lo que vale es lo que Dios puede hacer en tu vida lo mejor que tú le puedes dar a tu hermano a tu hermana a tus hijos a tu padre porque si estás en la casa en la casa hay abuelos hay padres hay tíos hay vecinos hay amigos es ser luz deja una herencia donde quiera que vayas deja una herencia imparte la luz de Cristo donde quiera que vayas si estás estudiando tienen que saber que tú eres diferente no tienes que decir que ah yo soy cristiano es más el ministerio no equivale a que seas luz puede estar lleno de talentos de dones nada de eso sirve si no tienes a Cristo en tu corazón sabes que mi mamá me dejó la mejor herencia y fue Cristo y Dios la usó para traerme aquí a estar con vosotros y cuando Dios me dice regresa mi mamá partía para Colombia en el mes de agosto se había cumplido un ciclo en mi casa yo pude estar con mi esposa más tiempo y no porque las cosas de Dios nos quiten el tiempo no cuando tú estás con Dios todo está en orden hay un balance en tu casa puedes hacer las cosas para Dios pero no dejando de hacer lo que tienes que hacer luz en tu casa sabes que mi mamá me dejó esta casa nunca vivió en ella cuando yo partí de Colombia una hermanita de la iglesia donde ella asistía en ese pueblo me trajo esto y me dijo yo me quiero despedir de ti una hermana sierva de Dios con mucho respeto una señora ya ay hermano yo le quiero dar algo viaja en el Señor voy a estar orando por ti te vine a traer algo algo aparentemente insignificante pero me acordé que mi mamá había sido partícipe con ellos de tiempos de adoración y tiempos de alabanza en esa iglesia y en esa iglesia todos fueron tocados mi mamá no era mucho de hablar no era mucho de predicar pero era luz era luz era luz ese día hace el domingo me tocó predicar en la iglesia allá en Colombia y mientras yo predicaba el Señor me dijo la casa de tu mamá es para que esta iglesia esté allá la casa la herencia que me dio es para ti ok estábamos adorando al Señor estaba yo en la parte de atrás cuando llego me toca dar la palabra el Señor me recuerda la casa que tu mamá te dejó es para la iglesia es para mi obra es para que se levante una luz en medio de tinieblas es para que que el pueblo de Dios adore si se lo vas a dar de hacerlo fuerte a Él sea la gloria y mira lo que sucede mira lo que sucede te acuerdas que te dije al principio que más vale obedecer a Dios dije bueno Señor cuando termine voy a reunir a los que están aquí líderes pastores que están ahí habían como cuatro si como cuatro nos reunimos en la oficina y les dije amados el Señor me ha dicho para que ustedes se muden de sede a la casa de mi mamá lágrimas empezaron a caer por sus ojos yo pensé que bueno es obviamente normal tú piensas que hay una gran alegría pero no me dijeron ¿sabes lo que pasa? que nos habían pedido el local y estábamos orando para que Dios nos diera un local quisiera tener el video cuando esa gente entró a esa casa aleluya Cristo unos hermanitos unos hermanitos parece que hubiese entrado ese día sus lágrimas corrían por sus ojos hemos estado orando hermanito Juan Pablo hemos estado ayunando por 40 días el 31 de diciembre teníamos que entregar eso es ser luz obedecer a Dios no podemos estar agarrados de cosas que no existen mañana hagamos herencias en el cielo allá está la luz él es la luz mira que hermoso yo no sabía mi mamá creo que sabía porque esto venía hace un año les habían dado como 12 meses pero mi mamá no pudimos hablar de eso habían otros temas otras cosas más importantes entre comillas que hablar cuando ellos me dicen esto bueno vamos a tener una reunión con los otros pastores y les voy a explicar les firmé el contrato ellos se mudan el primero de enero ¿sabes que el primero de enero cae domingo? no sabían que hacer yo les di las llaves un par de días después entraron eran las 8 de la noche no me había dado cuenta pero Dios iba a hacer un reinicio en esa iglesia y la iglesia perdón la casa que ahora es iglesia bueno la verdad es que la iglesia somos tú y yo pero es el templo verdad las cuatro paredes donde ellos se van a reunir ahora estaba vacía por 12 meses esa casa estaba lista desde hace 12 meses yo la mandé a limpiar arreglar a pintar hicimos unos arreglos esa casa quedó preciosa ¿sabes lo que más tiene esa casa? luces ¿y sabes lo que Dios me dijo? diles ahora tienen que levantarse y resplandecer en medio de este pueblo tengo videos ojalá y pudiese mostrárselos del testimonio de Dios lágrimas corrían por sus ojos pero de felicidad eso es lo que hace Dios cuando tú le escuchas a Dios cuando tú eres luz en medio de la oscuridad y se levanta ahora una iglesia en Colombia que se une a nosotros ellos están allá orando y están acá seguramente viéndonos y estamos ahí orándolos unos por los otros ellos dicen bueno ahora vamos a tener que que estar más unidos ahora vas a tener que viajar más y yo bueno vamos a ver lo que Dios diga ¿no? no estamos sino para servir a Dios voy a pedirle a los hermanos de la alabanza y la oración que se acerquen conmigo Dios es la luz Él es la luz Dios ha levantado a grandes hombres como Abraham como Moisés como Noé como Daniel en el foso de los leones como el profeta Jeremías como el profeta Isaías como Nemías ¿te acuerdas que prediqué acerca de Nemías? Dios levantó a un restaurador Él fue luz ese día Dios nos quería recordar que necesitábamos ser que necesitábamos ser como Nemías tener una identidad en Cristo necesitamos una identidad en Cristo hoy Dios te dice Iglesia levántate y resplandece Iglesia en las naciones levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti hoy debemos de doblar rodillas de orar de clamar para que Dios haga la obra que necesita ser en su Iglesia y seamos luz en medio de tinieblas que podamos tener el fruto del Espíritu caminar en luz vivimos cerca del fin de todos los tiempos la venida de Cristo está cerca pero Dios está levantando un pueblo un pueblo que se levanta en medio de la oscuridad un pueblo que hace cambiar vidas yo le voy a pedir a mi esposa que pase por acá con David y con Mateo vamos a hacer una oración porque hay cosas que Dios quiere hacer Dios quiere levantar familias de Dios en esta casa joven jovencita cuando te cases necesitas casarte para que el propósito de Dios se cumpla para que la Iglesia crezca sana para que seas luz en medio de tinieblas para que te cases con personas del mismo propósito de Dios que no hagas yugo desigual Dios necesita una Iglesia firme en Cristo Jesús Dios necesita familias firmes en Cristo Jesús ¿por qué crees que el Pastor Héctor está predicando acerca de la familia del hogar es el fundamento de la Iglesia si existen matrimonios sanos hay una Iglesia sana si existen matrimonios con hijos sanos hay una Iglesia sana yo he visto el mover de Dios en mi vida Dios hizo una pausa en mi vida para ministrarle a mi esposa y a mis hijos hubo un momento que estudiamos Primera de Corintios 13 ¿qué es el amor? ojalá me pudieran poner Primera de Corintios 13 Primera de Corintios 13 versículo del 4 al 8 el amor es sufrido mira el amor es sufrido ven acá David el amor es sufrido el amor es benigno el amor no tiene envidia el amor no es actancioso no se envanece no hace nada indebido no busca lo suyo no puedo buscar lo mío el amor no se irrita cuántos nos irritamos y peleamos y nos acostamos peleados Dios no quiere eso en su Iglesia Dios quiere que seamos luz en medio de tinieblas no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia más se goza de la verdad todo lo sufre todo lo espera todo lo cree todo lo soporta el amor nunca deja de ser amanecer de la esperanza el amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará y sigue porque en parte conocemos y en parte profetizamos más cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará y ahí sigue diciendo y vamos a ir hasta el final de ese de ese de ese capítulo hasta el final el último versículo dice y ahora permanece en la fe la esperanza y el amor y de esos tres el mayor de ellos es el amor que el amor de Cristo reina en esta casa oh si se lo vas a dar déselo fuerte que el amor de Cristo reina en tus hijos en ellos en tu esposa en tu esposo yo sé que no te gusta estar mucho tiempo aquí puedes sentarte pero lo que quería dejarles amanecer de la esperanza Dios necesita hoy más que nunca en esta primavera que seamos luz para poder ser luz tenemos que estar cerca de Jesús tenemos que estar aquí los cultos tenemos que estar aquí cada vez que Dios nos llama en cuanto en ti dependa unidos unánimes adorando a Dios exaltando el nombre de Dios glorificando a Dios cantándole a Dios predicando de Dios y si no puedes decir si no puedes venir ahí estás conectado porque yo sé que hay gente que a veces son impedidos pero lo ideal es que estés aquí no es lo mismo estar en tu casa me toca viajar casi tres horas para ir a Pukipsi y yo voy gozoso nos vamos riendo en el carro es un día familiar en cuatro paredes móviles en el carro nos reímos lloramos cantamos es un gozo ir para reunirnos con vosotros es delicioso dice la palabra que bueno y que delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía eso significa todo esto mi familia yo puedo ir en el carro y disfruto yo disfruto se ha convertido en un viaje de placer los domingos y si me toca venir al Bronx también es una hora y media también lo disfruto salí a las cinco de la tarde para llegar aquí a las seis y media y venía feliz y venía despacio como me viene temprano un tráfico mi hermano pero venía feliz los hermanos no sabían yo creo que nadie sabía que me tocaba la palabra pero cuando Dios me habló en el cuarto donde estaba y abrí la Biblia y vi me impacté sabes que hay cosas que Dios quiere hacer en tu vida que te va a sorprender aprende a escuchar la voz de Dios a mí me ha costado a veces escuchar la voz de Dios y obedecerle pero cuando Dios me dijo regresa es tiempo de regresar le obedecí como Dios le habló a Abraham mátalo pero después le dijo no lo mates y como un hijo pródigo regresé no porque me había perdido al contrario Dios nos añadió a una casa preciosa en Long Island pastor Egidio Monterroso gran hombre de Dios lo amo lo respeto hasta el día de hoy y seguiremos unidos luchando hombro a hombro porque Dios viene por una iglesia Él no viene por distintas Él viene por una iglesia por una iglesia cántale esa cántale esa yo le voy a invitar al pastor Vicente que está con nosotros Madre Santo yo te pido Señor que en esta noche Señor y sigue dándole la melodía yo te pido Señor que seamos luz en medio de tinieblas que tú levantes a un pueblo unido a un pueblo fuerte a un pueblo que se va a enfrentar a las tinieblas pero dice tu palabra que son más los que están con vosotros que son los que están en contra de ti ojalá y te puedas poner de pie conmigo oh Señor necesitamos necesitamos de tu luz que tu luz resplandezca que sea más que una celebración de un mes que sea todos los días de nuestra vida que salgamos y seamos luz en el trabajo luz en la calle luz con nuestras familias que seamos luz en los ministerios que seamos luz donde quiera que vayamos cuando lavemos el lugar de los baños aquí en la iglesia cuando 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 prediquemos cuando cantemos cuando ordenemos sillas cuando ordenemos a los hermanos para que seamos luz que nos tratemos con el fruto del Espíritu con amor con amor que Dios levante hombres y mujeres de Dios en el amanecer de la esperanza y en su iglesia en Cristo Dios necesita que cada vez que vengamos a adorarle seamos cambiados seamos transformados por el mismo poder de Dios porque Él habita en medio de la esperanza de su pueblo Él habita en medio de la alabanza de su pueblo amanecer de la esperanza Él habita en ti iglesia en el mundo entero Él habita en ti porque Él es la luz aleluya levántate y resplandece aleluya este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!